Un centellante tesoro espera en lo alto de esta torre del castillo. Una escalera vieja y en ruinas te muestra el camino. Pero ten cuidado, varios escalones faltan impidiéndote que sigas hasta la cima. Debes subir ocho tramos de escalera para ayudar a Donald a llegar hasta el tesoro. Cada espiral tiene escalones faltantes y una pregunta. Solo tu conocimiento del mundo de Disney reparará los escalones y evitará que todos los escalones se despeguen. Contesta correctamente las ocho preguntas y el tesoro será tuyo. Pero si se acaba el tiempo, todos los escalones se destruirán y el oro se perderá. ¿Estás listo para empezar el ascenso? ¿Lo estás? Presiona Enter. ¿Quién entró a la Cueva de las Maravillas? ¿Aladín, Hércules o Peter Pan? ¡Bien! Vas en camino a la cima. Quedan siete preguntas. ¿Quién vive en un castillo encantado? ¿Cuasimodo, la señora Potts o Jasmine? ¡Perfecto! Seis tramos más para llegar al tesoro. ¿Quién usa magia para transformarse en otra persona? ¿Úrsula, Jasmine o Esmeralda? ¡Bien hecho! ¡Sólo quedan cinco tramos de escaleras! ¿Quién no puede volar? ¿El Capitán Garfio, Dumbo o Campanita? ¡Bien! ¡Vas a la mitad del camino! ¡Sigue así! ¿Quién fue una persona real de la historia? ¿Gastón, Icabod Crane o Pocahontas? ¿Quién puede respirar bajo el agua? ¿Ariel, la bestia o Pumba? ¡Ya casi estás arriba! ¡Te faltan dos tramos! ¿Cuál de estos personajes es un villano? ¿Balú, Rafiki o Shirkhan? ¿Cuál de estos personajes tiene la fuerza de mil hombres? ¿El Príncipe Eric, Hércules o John Smith? ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho! ¡Woohoo! ¡Mira todo el tesoro! Selecciona el botón Enter en tu control para abrir el gran cofre del tesoro. ¡Lo hice! ¡Felicidades! Ahora como premio especial, esta aventura animada de Disney. ¡Suscríbete al canal!